Hola chicos y chicas espero Se encuentren super bien Lo que pasa es que Pasó alguien Y bueno vamos a comenzar Les traigo un video de algo que me llevo por correo Que me mando mi amiga La verdad estoy muy feliz Ella siempre me ha mandado muchas cosas Y esta vez yo le comentaba a ella que No había podido encontrar unos bálsamos En el Dollar Tree Entonces ella me hizo el gran favor De mandármelos De regalármelos Y pues se los voy a mostrar Este Miren Los que ella me envió Ay que bueno que no compre este En Target En este En Clash porque miren Muchísimas gracias a ella Porque me lo mando ¿Quieren saber cuánto está en Clash este? 5 dólares 5 dólares 5 dólares En serio Osea se pasan Pero muchísimas gracias a ella Estos son de Taste Beauty Y la marca Taste Beauty Me encanta Y les tengo un gran agradecimiento Yo sé que a lo mejor ya les dije Y es como que ya Ya no me digas Pero es que soy tan feliz Porque el año pasado Fueron considerados Y me mandaron un paquete gratis Con muchísimos de sus productos La verdad Que felicidad También les quería decir Que Tengo un Instagram Una cuenta de Instagram Que es de puros bálsamos labiales Y lipsticks Lip glosses Y todo lo que tengan que ver Para labios Así que si gustan Pasar al lip balm Lipstick Lip gloss Así me encuentran Con ese nombre Y se pueden suscribir Se pueden Pueden seguirme Para que no se pierdan Nada En lo más novedoso De bálsamos labiales Y todo lo que tengan que ver Con labios Pero bueno Voy a seguir mostrándoles Los que me mando También me mando Este de las donas Estas donitas Blanquitas Me encantó Osea todos Todos están padrísimos Osea yo no los he encontrado Osea hasta ahorita Ya llegó el tiempo De que ya pasó mucho Lo más probable Que pues ya nunca los encontré No sé por qué Pero ella tuvo mucha suerte De encontrarlos Y estoy muy feliz Porque ella me los mandó Estoy muy contenta Este Es que ella es súper buena onda En serio Aquí en YouTube Ella está como Talayla Si no sé Porque Pero es que ella Bueno no hace videos De YouTube Ojalá hiciera Porque yo le digo Ya por favor Por favor Que haya videos De YouTube Pero No ha hecho Ella tiene también Unas fotos súper padres En sus cuentas Solo que no sé Si ella me diera El permiso De decirles Este Por eso no lo digo Pero la verdad que Está súper padre En sus cuentas También Y miren Me mandó también este Que parece mucho A los pingüinos Si ahí no sé Si han probado A los pingüinos Los pastelitos No los pingüinos Este Y la verdad Se parecen mucho Y está súper padre Me encanta Me encanta El siguiente Es el de Twinkies Que yo tengo Uno de Twinkies Versión antigua De hace mil años Pero no es de Taste Beauty Es de otra marca No recuerdo Qué marca Ya se me olvidó Este Y por último Les voy a mostrar El que yo le dije Ya que por favor Por favor Por favor Yo lo necesitaba Y me mandó Este Que es el de Oreo ¿Pueden creerlo? De Oreo O sea Está súper padre Bueno Muchísimas gracias A ella Muchas 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 gracias Y muchas gracias A ustedes También por ver Mi video Cuídense mucho Y como siempre Les digo Hasta la próxima Bye Bye